Hoy les voy a enseñar a preparar bagels Nuestro primer paso será activar la levadura En nuestra agua tibia vamos a colocar el azúcar y la levadura Y aproximadamente la dejaremos reposar por unos 10 minutos Pasado este tiempo nuestra levadura debe verse así En un bowl vamos a agregar nuestra harina, sal y miel Mezclamos nuestros ingredientes en el bowl Y ahora vamos a transferir del bowl a la mesa Bueno, y aquí empieza nuestra parte divertida Porque vamos a amasar nuestra masa por algún tiempo hasta que tengamos una masa suave Luego de un tiempo ya finalmente nuestra masa debe lucir así Es súper suavecita, esponjusita La verdad es que a mí me encanta hacer masas Y esta textura que queda es wow Es que solo mirenla tan hermosa Pero bueno, ahora vamos a empezar a porcionar Cortamos por la mitad y vamos a tener bolitas pequeñas Ya una vez ya tengamos nuestras bolitas Lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar reposar por unos 20 minutos Con un paño por encima Pasado este tiempo ya nuestras bolitas están más grandes Y ahora vamos a formar nuestros bagels Vamos a hacer unos huequitos en el centro Y nuevamente llevamos a leudar Ok, ahora vamos a llevar una olla con agua Y un poquito de miel a hervor En el agua hirviendo vamos a colocar nuestros bagels un minuto por cada lado Tomamos un huevo, lo batimos un poquito y vamos a pintar nuestros bagels Y luego colocamos nuestros toppings favoritos A mí me encanta el clásico que es el Everything Bagel Pero ustedes lo pueden poner el que a ustedes más les guste Aquí me di cuenta que ya se me había acabado Pero bueno, una vez ya listos Los vamos a llevar a hornear a 350 grados Por 25 o 35 minutos más o menos Y bueno, así quedaron Están delis para sándwiches, desayuno No olviden suscribirse ¡Besidós!